La informativa desde San Isidro y Joel Cruz está cubriendo el operativo respecto a los pitufiadores del Ministerio de Salud de esta mafia en Quistauro ante el gobierno de Pedro Castillo que cobraba coimas por compras y licitaciones. Acá van a allanar la casa del doctor Luis Quito por justamente estas presuntas coimas en el Minza y Joel Cruz no trae los detalles de la intervención. ¿Qué tal René? Muy buenos días. Así es, me encuentro en el Instituto San Isidro en la calle Alcatrace 140 en donde vienen allanando la casa de Luis Quito. Todo esto en el marco de la ejecución del operativo policía del caso Los Pitufiadores del Minza. Se están allanando cerca de 10 inmuebles y se está investigando a 8 personas. Los delitos que se están imputando en este caso son lavado de activos y organización criminal. ¿Qué es lo que habría pasado René? Después de un informe periodístico en donde se hablaba que había malversación de diudero en el Ministerio de Salud, se estaba vinculando al exministro Jorge López que tenía algunos vínculos con el doctor Luis Quito. Y es más, se estaba conociendo que el doctor Quito había hecho unas extrañas transferencias de dinero hacia su madre y para hacer la compra de unos tomórafos. Recordemos que el doctor Luis Quito tiene esta cadena de centros médicos y sobre todo estas pruebas de tomórafos y resonancias que son muy conocidas en el centro de Lima. Se están allanando también, René, cerca de 8 viviendas, de 10 viviendas en Lima, Arequipa, Huancayo y Chanchamayo. Las personas que también se están siendo investigadas en estos allanamientos son Carlos Luis Rivera, que es un empresario de la construcción. Tenemos también a Deysi Melisa Gamarra Vera, que es la ex asistente personal del exministro de Salud. También está Edna Siria Crisóstomo Cuadros, pues de paz en ejercicio. Y tenemos a Jorge Antonio López Peña, que es el exministro de Salud, que también están siendo allanados en su domicilio. Esta es una diligencia en desarrollo y que nosotros más adelante vamos a tratar de tener información y sobre todo declaraciones del fiscal Jorge García Juárez, que es quien está a cargo de esta diligencia. Muchas gracias. Y hoy, Cruz, en cualquier momento regresamos contigo. Y son dos los crímenes.